hola hola mi gente bella como están esperando que se encuentre muy bien donde quiera que nos estén acompañando pues este día de ahora vamos a preparar un rico arroz blanco miren por si lo tenemos pues nada más le vamos a echar lo que es zanahoria y elote solamente estos dos ingredientes lo que le vamos a agregar entonces aquí ya pelamos ya la zanahoria lo que le vamos a echar ya está lavada y aquí solo la vamos a picar que mi amor wow que bonito y aquí solo la vamos a picar para empezarla a freír y hacer el rico arroz y se preguntarán si solo arroz es el que vamos a comer pues decirle que no por ahí tenemos algo más creer algo más sabroso, rico que pues vamos a preparar mi gente pues vamos a hacer carne asada carnita asada con arroz y un poquito de ensalada así que eso es lo que vamos a preparar el día de ahora por allá mi mamá está rihilando la carne no sé si puede ir a darle un pequeño enfoque un enfoque por ahí por aquí tenemos ya la carnita solo de preparar está rica así que yo aquí estoy ya preparando lo que es lo del arroz mamá 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 no sé mamá no sé mamá no sé que yo no lo hice no sé dónde va a quedar ahí vamos a raspar el elote pero este este nos cayó más que lo que quedó en el plazo mamá 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 si ¿no va a querer usted mamá mamá por qué? ¿hum? yo sé mamá 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 gran apoyo que nos están brindando de uno a otro fuerte decirle que hemos andado en busca de leña porque no tenemos leña y nos hemos encontrado porque los que venden leña pues no tienen ahorita entonces andamos allí desde y este de humo que he hecho esta leña que tenemos ahorita aquí es bastante fuerte ya vamos a echar este para que vaya allí vamos a freír ya el arroz ya también ya esta lavado vamos a echar el arroz ya primero vamos a freír lo que es la zanahoria y lo granos de elote y el amarillo para que vaya despidiendo allí el colorcito la zanahoria para luego echar el arroz voy a decirles que este arroz va a quedar riquísimo fíjense que a mi mas antes me costaba bastante hacer este arroz porque este arroz es bastante difícil no se ustedes verdad si les cuesta o no o si les costó aprender a mi me costó bastante aprender a hacer este arroz porque si se le echa mucha agua queda este como recocido mas tosto y pues es de tantearle el agua para que no quede asi para que quede sueltecito y tambien esta en este yo lo doro primero y despues le agrego el agua lo doro primero asi con con los vegetales quitamos el olorilango tratando la manera de no echar agua para que se enfrilla mas rapido y despues y despues lo vamos a dorar al arroz para que quede rico y asi es como yo vi una vez que una persona hizo y este me dijo que ella lo doraba asi bastante quedara bien doradito para que el arroz le quede sueltecito y tambien esta en la en la cantidad de agua que se le agrega y pues yo ya aprendia bastante gracias a Dios a hacer este arroz a mi solo de este me gusta hacer no se pero me gusta mas que el otro aqui aqui lo vamos a mover rápido como pueden ver tiene bastante fuego y lo queremos estar haciendo mientras tanto vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a volverle cuando estemos ya preparando la carne bueno y mi mamá ya esta y mami es precisa espérame ya le echo la masita a la a la carne miren que? te mojaste? mi mamá me lloro si lloro no hago va vamos hacemos reír eso es lo que lleva la carne para casarla bueno si las preparamos nosotros acá cada tiempo como siempre les digo cocina diferente prepara sus comidas diferentes el aceite les falta pasada ya está llena lista ya la carnita para tirarla a la parrilla que nosotros tenemos bueno les vamos a ir a mostrar el arroz como va ya miren ya el arroz aquí está ya casi casi va a estar así que gracias por habernos acompañado mi gente bendiciones para todos ustedes saben que quieren muchísimo bendiciones y muchas salud y muchas gracias